A mí me gusta leer porque me parece que el libro es como una aventura. Dentro de un libro uno tiene muchos sentimientos. Yo escojo los libros que me gustan en inglés porque veo la portada, si me engancha leo por detrás y le pregunto a alguien si se lo ha leído y si le ha parecido bueno. Yo prefiero los libros que me ponen en el colegio porque tengo una librería llena de libros y pues me los puede recomendar la bibliotecaria. Para mí leer en inglés me gusta más porque la mayoría de los libros, algunos en mi colegio, como es americano, son en inglés, entonces algunas traducciones no me suenan bien. A mí lo que más me gusta leer es la ficción o las cosas que son ficción pero también pueden pasar. que no han pasado pero que podrían pasar. He leído este que se llama Lunch Money, este que se llama The School Story, uno que hay aquí pequeñito que es The Report Card y me pienso leer el resto. En tu tiempo libre en vez de aburrirte y estar ahí en internet podrías leer y meterte en la aventura. Leer es una cosa muy buena y si no tienes nada que hacer podrías leer porque es como si estuvieras haciendo algo, porque el libro tiene tantos detalles que tú te puedes como meter en el libro, entonces es como una aventura. Bueno, yo estoy leyendo un libro que se llama The School Story por Andrew Clements. Este libro se trata de una niña que su padre se murió y su mamá es editora y ella escribe mucho libros, entonces su mejor amiga Zoe quiere que publique el libro que está escribiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!